Buenas, este juego se llama The Last Frontier Aquí te vas comprando estas navecitas Yo tengo un cruiser, que es una nave pesada Vamos a ver Vamos a la Este es el garaje donde se compran las naves Hay muchos modelos Te van requiriendo niveles Te van requiriendo materiales para poder comprarlo No es que podemos comprar desde donde estoy Hay que ir a un garaje Estos son los más chulos Son los cruiser grandes Este te pide 20 minutos Y nos va a comprar, ¿no? Oh, esto es una pasada Aquí más navecitas Creo que este es el que tengo yo Sí Estos son los pequeños, más viejos Y estos son los que están los dos Estos son los grandes Pero bueno, esto significa que es de pago Como un dinero real Aquí son los de compra Vale, dejamos esto Vale, ¿qué hemos hecho? Vamos a ir a la marca Si la encuentro Ahí está A Dafa Marca ¿Por qué? Es porque hemos desmontado nuestra base Porque está colocada en una zona Donde se han metido jugadores con sus ciudades Nos han abarcado todo el terreno Y ya no podemos avanzar O nos unimos a ellos como granjeros O nos vamos a una zona Donde podamos ayudar en un futuro próximo De hecho estoy ahorrando Se ve ahí todos los créditos que tengo Porque estoy intentando reunir los créditos Para subir el garaje al siguiente nivel El problema es que si ponen la ciudad Cerca de los demás jugadores Los grandes vienen a farmearte Como si fuera una vaca No te dejan avanzar No te dejan ahorrar No te dejan nada Ni vivir siquiera Bueno, vienen una vez Vienen 30 veces Fastidiando Estas son plantas Algunas no tienen nada ¿Cómo es? Mira, estas tienen No, son 10k de vida No tienen nada A veces al matarlas Te sueltan una cajita Que son materiales Para mejorar el coche Otras veces Te sueltan créditos Mira, estos son los floters Un tipo de animal Que cuando se matan Sueltan Estos por ejemplo Tienen créditos Tocamos un poquito Tiramos una bomba de área Ya que se han quedado quietos Y al matarlo Pues sueltan el contenido que tiene Yo llevo drones de recolección Así que los cogen rápido Por ahí se ven vacas Las vacas son como Una especie de mezcla Entre vaca y búfalo No sé Se llaman sanbut Aquí hay una La créditos Ahí se ha cabreado una Hemos hecho un vistacito antes Hemos visto una zona Bastante buena Muy bonita Para construir la nueva Base La tengo ahí marcada Alfa al mar Entonces he ido a la base anterior He echado abajo De los edificios He recadestado Todos los materiales Que han caído Y ahora nos dirigimos Con todos nuestros drones A la nueva zona Como ven en mi miopa Estoy recorriendo la zona maria Significa que es de alta radiación Intento meterme en zonas peligrosas Para que no me sigan los jugadores Eh, 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 que pasa aquí Quieto Básicamente porque me rompe los Uy, que mala voluntaria Ahora Antes de darle de matar Ataco yo Están en zonas rojas Y además cabreada Esto 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 me voy a sacar manualmente yo Porque Están tan cerca de una frontera Los Los drones No se acercan No puedo cogerlo Verás Voy cargada y no me deja Oh Espérate Que aquí hay otra zona Pues sí que estamos bien No se lo tome casi Que le voy a meter mano No se que haces aquí ¿En serio? Que mierda de bontería Entonces Tenemos los drones vivos todavía Vale Pues continuamos Nuestro camino Hacia el alfa Marmar La enmarca Aquí hay un bicho Ahí está No se porque se quedan tan estáticos Un poco extraño No nos lo ha pasado nunca Nuevamente nos persigue Nos matan Bla 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 Esto es novedoso Vale Esta es la zona que me ha gustado Porque mira Tiene buenas vistas La zona del volcán Que me encanta Además Una zona radiactiva Peligrosa Que si se acercan los jugadores Se los Se los quema el volcán Básicamente Una zona alta de radiación Este es un Otro tipo de bicho Bastante más fuerte Se llama Guardián Antiguo Puedes usar crédito Puedes sacar Adamite No se Hay de muchos tipos Oye Estos bichos Están invadiendo la zona A ver La tengo yo marcada Y se han metido Estos tíos aquí No, no, no Spot taken Este es mi nuevo hogar Búscate otra casa Vale Y ahí veo a lo lejos Unos drones Que van a venir a atacarme Ahí está Pero como me voy a sentar aquí Pues no voy a dejar Adiós Son drones salvajes También se supone que son monstruos En teoría Un drone No sé lo que hacen aquí La verdad Bueno y aquí No donde nos vamos a establecer Tenemos Buenas vistas Con nuestro volcán Ahí Me encanta ese volcán Además Flazo de protección Contra los jugadores Estamos en zona Aquí Coño viene por ahí A ver A ver Si yo iré a mi casa ¿Por qué venía a molestar? No venía a molestar Sois unos malos vecinos Tío No traes ni siquiera Un plato Con una tartita de manzana No Aquí vienen a pegar palos Aquí hay otro drone ¿Por qué? De hecho Que voy a limpiar No podéis estar aquí Vamos a ver Eh Bicho Párate Vale La búfala de fondo No me estábola mucho Vamos a ver Podemos ponernos aquí Es una buena zona Es alta Mola Tiene buenas vistas Me gusta Vale Bajamos Y entramos en modo de construcción Así se construye la base Entras en la base Lo primero Es que no vemos el mapa Lo dejamos A ver Un buen sitio Pues este mismo No está mi nave Es el punto negro Lo vamos a poner Ahí Está bien Entrado Sí Ahí Vale No podemos construir Nada Hasta que esta Está completada Así que lo que vamos a hacer Es A ver si tenemos Queridos Suficientes Un poquito Porque Hemos recibido Una paliza Brutal Finis construcción ¿Podemos hacerlo? Vale Entonces Esto es nuestro garaje Es como El corazón De El pueblecito Que vamos a construir O la base O lo que quieras Esto Sirve para teleportarnos Directamente Pero Los drones No se teleportan Que es lo que me ha pasado antes Por eso tengo tan pocos créditos Tengo que reconstruir Y a un desastre Vamos Estamos resfriados Y el cerebro lo paga Entonces Esto sirve para teleportarnos Rápidamente Nada más que tienes que Marcar el mapa del garaje Y decir Clic derecho Y ¿Quieres teleportarse? Sí Y tu nave se teleportas Tus drones no Y tus drones van a intentar Llegarte Si no has dejado parado Con lo cual En el camino de Venir hasta donde estás tú Pues se van a encarar a Dios Y van a morir Con toda su carga Se van a encarar a la destrozada Etc Bueno ya tenemos el garaje A partir de ahora Podemos construir cosas Volvemos a Al panel de construcción Lo siguiente que necesitamos Sería El almacén de créditos Que si no hemos escapado Se nos ha ido A ver Lo puedo poner Paradito Y más o menos Centrado A ver Por aquí Se ve un poquito más arriba Un poquito más parado Un poquito menos Ahí Estos son créditos Los créditos van con los Recuerden Estos son créditos Vamos a ver Sería más o menos Por aquí Un poquito más Ahí va Uno Dos Tres Y cuatro Ya tenemos el decreto Y nos vamos a lo de Siria El de Siria necesita Los harvesters De Siria Uno Tres Dos Tres Y cuatro Los harvesters de Siria Necesitan Que les rellenen La tierra Con Siria Que es el Fertilizer Y lo ponemos aquí Ya está Ya se están construyendo Entonces ya tenemos Los créditos Y los Esidios Que son los minerales Si tuviéramos Más cosas Pues podríamos más Pero ahora mismo Solamente tenemos eso A ver La base Necesita un escudo Vamos a poner aquí Un escudo Y un escudo De radiación Porque estamos En zona peligrosa Si tuviéramos En zona azul Pues no haría falta Esto construye Un escudo De alrededor De la base Que aunque el dron De radiación Se muera Pues sigue ahí Vamos a hacer Siguiente Vale Pues vamos a No sé A poner un poquito De protección A ver Esto nos deja llegar Que no veo Por aquí Por aquí Por aquí se pone azul Aquí no Aquí no Pues ahí Ahí tenemos Un punto al norte Digo yo que será Al norte Pues no veo Ahora mismo ¿Sí? No No sé No sé No sé No sé No sé Qué es Exactamente Aquí no Por aquí Sí Aquí se nos va Vale Estoy marcando Estoy marcando Más o menos Los cardinales Para tener una orientación Más o menos Espacial Bueno Continúo la relación Porque se me ha cortado el sonido Tenía que parar el vídeo A ver si luego consigo pegarlo Si no Pues tendrá que estar en dos tomas Vamos a ver Estamos construyendo Las zonas Tesla Que son torretas Que sirven para Luchar contra Tropas drones Hacen bastante daño Esa cosa pequeñita Así lo que se mueven Son las drones Que llevo pegados A ver Aquí Este sí Este Uy Reto No Vale Ya tenemos los drones Digo esta La Zoracela A ver Ahora nos faltan Los diagonales Que son Esta A ver Hasta donde puedo llegar Ahí no 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 Aquí sí Segunda diagonal La Zoracela Estadores Hacen lotes Vale. Y la última de aquí ya. Esto normalmente cuando estás en una ciudad no hay que hacerlo porque estás protegido. Aquí intentamos sobrevivir un poquito. Vale. Luego, no sé, vamos a poner, como no tengo cosas más avanzadas, le tendré que poner plasmatower. Vale. Y esto de aquí parece que es el oeste. Se pone mi papá. Vamos a ponerlo un poco separado porque si usa la misma técnica que uso yo, si lo habéis visto. Hago un bazo escenario. Entonces, si están juntos ya saben lo que pasa, ¿no? Si es el este, este es el al oeste. O sea, al revés. Este es el al oeste. Este es el al oeste. Vamos a separarlo un poquito. Vale, vale, vale. El norte estaría por... Estoy arrastrando la nave. Espero que no lo aparezca. Esto debe ser el norte, creo. No se sabe. Y ahora, al otro lado. Había una opción que era copiar el model de la base y que se instalara de nuevo, pero no sé por qué a mí no me funciona. Esta forma viene bien porque va retocando los fallos del anterior, pero veías que me iban bien. No pasa nada. Un poquito más separado. Colines, ¿dónde está el alborde? No, vamos a pasar bien. No lo encuentro. Que me pongo nervioso ya. Sí, sí, sí. A ver si no puedes construir aquí. Ahí va. Uy, qué ha pasado. Ahora. Seguimos. Ese contador es el tiempo que tarda en construirse. Básicamente. Perfecto. ¿Están todos? ¿Valta? Ah, sí. Falta este. El objetivo de ponerse separado es que cuando usas cañonazos como yo, por ejemplo, con el cruiser. Si tiene las construcciones muy pegadas, pues revientan tres de un solo golpe. Entonces, no. Hay mejor separarlo un poquito. Estos atacan tanto tierra como aire. Entonces, lo siguiente son los cañones. Vamos a separarlo un poquito también. Otro. 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 cañones por todas partes ahí va otro nos queda este y este de aquí vale, creo que están cubiertos tenemos cañones, vale ¿qué nos faltaría? pues más armas, pero ahora mismo lo que vamos a poner son defensas no tenemos muchos puntos, así que vamos a poner los escudos pequeñitos vamos a poner los defensivos no sé, a la derecha mismo a la derecha aquí ya me he liado a ver, no sé ahí mismo no sé es que me he liado no sé dónde estoy poniendo vale y los defensivos que son, a ver, los defensivos lo que hacen es que las estructuras que están dentro reciben menos daño básicamente le disparan, pero si tiene que hacerle 100 puntos de daño pues le hace 75, por decir un número se mejoran y protegen más ahora estoy poniendo los defensivos que lo que hacen es que las armas que están en su rango cuando disparan, hacen más daño si tienen que hacer normalmente 1000 puntos pues hacen 1500, 1700, según como lo hayas aumentado se están disparando no sé qué estará pasando por ahí y nos quedan 6 puntos bueno, vamos a ver la construcción a ver qué está pasando por ahí fuera ¿qué pasa? alguien está muy cabreado ¿qué están matando? no, creo que se están perdiendo una vaquita creo que están matando animales de la zona no, road ¿qué está? ¿qué estoy pendiente? esta gente. Ahora tengo un guardián por ahí atacando. Ahí, muy bien, chicos. Así se hace. Ahora recorrectame las cositas. Vamos a dejar las cosas aquí. No sé si tenemos recursos, pero igual. Todo para dentro. ¿Veis? Pues está montando todo lo azul. Es que se está moviendo de aquí en 17 minutos, a este 8. Ahí se cae en 7 minutos, a este 8. Cuando esté todo, pues está la base ya más protegida. La zona de créditos por aquí, con sus cuatro torretas. Esta zona rosa es la zona del material, de exilium, mineral. Esto es el fertilizador, que lo que hace es meter dinero, créditos. Y la tierra que ahora mismo está, veis que está a 14 de 30, pues la va mejorando, a lo mejor sube a 20 de 30, cosas así. El exilium se va gastando, hasta que llega un momento que es crítico, porque no son fertilizadores lo que hace renovarlo, para que pueda estar en esa zona durante más tiempo. Vamos a recorrectar esto. Son para mejoras. Ya se queda nuestra base. Mira que cuca. A ver, ¿qué más cosas se pueden hacer en el juego? Aparte de construir la base, intentar mantenerla viva de los jugadores y tal. Pues, como hemos visto antes, matar, tratar o desmatar bichos, para recolectar materiales. Hay bichos muy grandes, que parecen como dinosaurios gigantes. Cuesta muchísimo matar, tiran bombas, te hacen de todo. Dar más materiales. Y ahí tenemos vistas. Vamos a dejarlo así. Las vistas del... del volcán. Vamos a ver. Que se nos va al mapa. Eso rojo es la ciudad de... Bueno, una especie de base de NPCs. Más o menos que se vea la hora. Y aquí jugadores no hay. Pero básicamente, como mi base, intentando entrar. Básicamente. O sea, tienes que derribar las torretas, para poder llegar a esto, que son los extractores. Y si tiene esto, y lo tiene cargado, que es el objetivo final nuestro, porque cuando ataca a un jugador, es porque le estás viendo desde lejos, que tiene estas pelotas de recolectores, están a lo mejor de 5.000. Si las derribas, pues te dan muchísima cantidad de cosas. Si tiene poquita, no te merece la pena destruir un jugador, porque encima que lo caleas, es que no te llevas nada. Entonces es absurdo. Hacer daño por daño, pues no tiene sentido. A veces se destruye lo que es esto, el garaje. Dropea tokens. Que es lo que yo he usado para hacer... Por ejemplo, lo que hemos hecho antes el garaje, que se construya súper rápido. Son las estrellitas que se ve arriba, no puedo señalarlo con el ratón, pero se ve que tengo 11 ahora mismo, ¿no? Pues eso es lo que se usa, por ejemplo, para construirlo rápido. Puedes acercar una cosa a estas. Y decirle, ve, esta torre esta que me la han roto. Seguro que ha sido el guardián ese. Te acercas. Si quieres hacerlo manualmente, y no vamos a hacerlo a través del mapa. Y le dices, Unis Manager, Finish Closet con 12. Entonces pagas dinero, veis que se ha bajado de 11 a 3 tokens. No se le pasa. Estoy pagando por el logra y no me lo hace. No se que me haces. En teoría, no se que está pasando, la verdad. Normalmente haces esto y te finas. Ay, madre. Bueno, pues mientras se nos termina toda la construcción, que hemos vuelto a tener otro corte de vídeo. No sé si luego nos dejará grabarlo. Si no tendremos que remontarlo todo. Pues vamos a acercarnos, a dar una paliza a la ciudad de NPS que está aquí al lado. y llevarnos a hacer los créditos que se nos cayeron porque nos atacó algo y no me acuerdo lo que fue. Ah, sí. Que me hace que además al volcán me atacaron un montón de bichos, los drones se metieron en zona de alta radiación y se murieron todos y ahí hay todavía créditos por el suelo. Un desastre. Cosas de Inge. Eh, quita, 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 quita. A ver. Vale. Le decimos a los drones que se esperan. Y entramos. Se puede hacer esto con drones más bonito, más rápido. ¿Verdad? No recuerdo dónde le he dejado a Zeronis. Aquí está. ¿Quién me confunde tanta línea roja? Vale. Esperamos que nuestro reparador nos repare la nave. Y vamos a atacar las otras dos que faltan por ahí abajo. Estamos atacando una base de NPCs, o sea, no tiene garaje. En vez de garaje tiene la loot box esa. Si fuera un jugador tendría un garaje. Esa es diferenciante, básicamente. Y que los jugadores normalmente ponen más defensa y suben de grado sus armas, etc. Vamos allá. 600 de distancia, nos recono un poquito. 500 y ya está en el rango. Tiramos la bomba de área mientras la acercamos. Esto podemos hacerlo porque hay poca ataque. O sea, hay pocas torredas. Si hubiera mucho tendría que regular. Vale, ya no. Saido en el minimapa en los rojos significa que no hay más torredas. Con lo cual acercamos nuestros drones. que lento gira es porque es un cruiser. Eso se nota las naves rápidas de las lentas. Los cruiser tienen más carga, más potencia de tiro, pero su movilidad es pésima. No importa. Yo prefiero el cruiser porque así me meto en las ciudades como he hecho sin usar drones. Los que saben usar los drones porque a mí me provocan no es que problemas. Me cabrean mucho porque se mueven mucho cuando están atacando los bichos y se termina metiendo en zonas de alta radiación, se mueren, me linkan 20.000 bichos, me forman aquí un espectáculo de luces horrible y descontrolado. Entonces no me acaban de gustar los drones por eso. Porque no buscan sistemáticamente zonas de no linkar a otro bicho, no, van ahí a lo loco dando vueltas, linkando más y más y más y más. Entonces hace total. Y con esto nos hemos cargado la base. A veces suelta token este no suelta nada un tacaño. Otra vez te sale un dron asesino y empieza a pegarte. Matar esto aunque no tengas crédito es simplemente porque te dan experiencia. Va subiendo el level. Si vas a drones te lo van matando ellos no tienes que preocuparte pero como yo no llevo drones te voy a hacerlo manualmente. Me hace cambia que lo cojo con eso Oh, vaya. No apunta bien. Ahora. ¿Por qué apunto delante? Porque como viene corriendo va cuando llega la pala o la bomba el bicho ya se ha movido varios metros para adelante. Pues ya está. Y si fueran jugadores pues serían básicamente como atacar mi propia base con armas que la suben de level. A ver. Vale. Vamos con esta base. Y puede que sea la zona radioactiva y nos mate las naves. Y todos los drones que se los carga como si fueran mantequilla. Yo puedo aguantar varios golpes de radiación pero las navecitas chicas no. Los drones es un golpe al suelo y con toda la mercancía que llevan puesta encima. Ahora mismo no tengo muchas pero esa amarilla es la lama que me acababa antes para poder venir desde la base anterior que tenía que la he destruido y reubicarme aquí. Y ya está. Esto es todo. Básicamente super durado. Donde se le super durado es la U. Entonces aquí tenemos los edificios que te van saliendo ahí abajo lo que te cuesta aumentarlos. No quiero tocar los créditos porque quiero aumentar esto que es el garaje. A level 12 te permite acostar la ceda que es lo que quiero hacer. Hacer la zona mía por eso siempre me estoy mudando de una zona a otra donde no haya jugadores para poder abarcar la zona ante la mía. Pero ves costa 5.120.000 créditos y todavía uh vale fíjate ¿qué cosa? Pim Pues mira dentro de 17 horas madre mía no no tengo tantos créditos esto es si tuviera muchas estrellitas podía pagarlo pero madre mía 512 tokens una semana por lo menos pillando tokens entonces esto a nivel 12 que es el garaje te permite construir esto no te lo pone aquí pero vamos esto es el town hall que es lo que convierte la zona en ciudad estos son los escudos que ahora no son pero vamos se pueden mejorar el animal el animal es como una especie de no sé una granja de de monstruos de los que hay por ahí te construyes un dron recolector y va atrayendo al animal en vez de matarlo lo metes en tu base en esta zona en el animal que lo tienes que subir de rango para conseguir bichos cada vez más poderosos y los bichos dropean objetos y tus drones lo recogen y lo acumulan aunque tú no estés mientras no los maten estos son los edificios las torretas que se mejoran de grado no se la que bajó el precio porque está construyendo Antiacra esto es lo que yo estoy utilizando no se hay mejores pero yo no los tengo ya estamos menos menos menos